Adjudica muchísimo a lo que son las cooperativas de consumo, sobre todo los que son supermercados, muchas cooperativas tienen. Y también al productor agropecuario con la venta de fertilizantes o herbicidas, que son compras minoristas. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo es justamente, la Presidenta de la Nación está hablando del cooperativismo, de apoyar al cooperativismo, de que el año que viene es el año internacional de las cooperativas, que hay que darle un apoyo, un empuje. Y realmente, con esta nueva medida, estamos perjudicando al sector cooperativo. Es una gran preocupación para muchísimos productores y para muchos asociados a las cooperativas, también las cooperativas de servicio, las cooperativas eléctricas, de teléfono. Todos también van a tener un efecto, una carga, una presión tributaria que habíamos conseguido que no existiera. Estamos trabajando en la Provincia de Buenos Aires, con los distintos diputados de los distintos bloques, del oficialismo y de todo lo demás. Y también queremos hablar con el Gobierno Provincial, para poder explicarle, cuando hay excedentes en las cooperativas, es devuelto a sus productores, a sus asociados, ¿no es cierto? Y cuando se hace una comercialización con terceros, con gente que no está asociada a la cooperativa, ahí sí se tributa el ingreso bruto.